¡Qué emojón de YouTube! ¿Cómo estamos? Se les habla en Scorpion. Estamos aquí con gameplay de FC-25 Games. Vamos a dejar aquí, vamos a poner la máquina contra la máquina. Vamos a ver qué nuevos intros trae o los cambios todo acá. Vamos a ver cómo está el ambiente del juego, ¿no? Vamos a poner aquí a Real Madrid contra Manchester City en la final de la Champions Games. Chequen el canal que aquí tenemos igual otros géneros. Nos vemos en otros gameplays. Por fin se juega la final de la UEFA Champions. Y ojalá y se vengan muchos goles y buen fútbol. Acompáñenos en la señal de EA Sports. Es cosa suya si se quieren levantar o no. Pero esto no se lo pueden perder. El partido en el que el Real Madrid... Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Les habla Fernando Palomo. Me acompaña el grande Mario Alberto Quimpes. Hoy las máximas estrellas del fútbol mundial se disputan nada más y nada menos que la UEFA Champions League. Ya tenemos todo listo para llevarles toda la acción de esta gran final europea. El Real Madrid contra el Manchester City. Sí, mira, final de la Champions League yo nunca he jugado a Fernanda. Pero, imagínate, estoy nervioso y emocionado. Para que empiece el partido, imagínate los jugadores, el público, los directivos de los clubes. Es una cosa nueva. Es una cosa nueva. En serio. Vengan a ver. En serio. En serio. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa Valverde saldrá Courtois-Bélingame en la mitad El delantero para hoy es Kylian Mbappé Hoy del City va a formar de la siguiente manera Si tenemos en cuenta los últimos partidos de este equipo Es evidente que a ellos lo que les gusta es controlar el balón Una estrategia que les ha dado mucho éxito a muchísimos equipos Veremos si hoy nos muestra algo así o un juego diferente Este técnico Y aquí está ya Nos ponemos las pelas Comienza la gran final de la Champions Sigue manejando la pelota pegadita al pie Se les escapó nomás Courtois-Bélingame en la segunda parte de la Champions Comienza la gran final de la Champions Ataca el gol y se le juega Si era peligro ya se va a entrar con el peligro Si no hubiese sido por el arquero Fernando Me parece que hubiera fritado el gol Y el City estaría por delante Rodrigo 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 ahí está Que le empiegue ya Eso le piquen a la echada Mucha potencia Cero precisión Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería Hubiera sido mejor ¿Qué te parece? Mateo Kovacic Ahora que en el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Levanta la pelota Se viene Su que pega primero en la final de la Champions Entretenido hasta ahora Aún así no estamos Fernand Benin Pajarito Valverde A ver si en esta salida Atacado La pelota se escapa Está tratando de ahogar la salida Avanza el City porque le dieron ventaja Se viene el City con el costado Fenomenal de Bruyne Le pegó bastante bien Falla por poco Militao Fernan Mendy Someni Limpia entrada, gran elegancia Y ahí le llega la ayuda Mateo Kovacic Dentro de Vaya pau videncial, recuperación de pelota Mbappé Ha matado un gran pase Quiso romper la red No terminó un pinto de la cabeza Alguien en la tribuna con esto Fíjate de Fernando que acá le metió Con tanta irida, le quiso quedar Con tanta fuerza Y yo creo que por eso falla Ederson De Bruyne Bucu ahora Ahí la tiene, recuperado el balón Vinicius 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 Junior Ha cortado, muy bien Pelota afuera Juega el corto Metió la pelota Vinicius Se cruzó Se le fue el empate al Madrid En esta jugada En esta gran jugada Fernando Sola Le faltó el gol De Bruyne Cuánta destriza Para sacarle el balón al rival Ahí se viene por la banda Vinicius Se queda con fusilando Grandísimo Ederson Corrupto del arco No aprovechan la oportunidad y ahora Ahí sacarle el gol ¡Gracias! 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 Señores, es cierto, el Madrid está manejando este partido de una manera magistral. Llevan 15 minutos de tenencia de la placa. El objetivo está claro, es igualar al marcador. Lo están intentando, pero no lo pueden conseguir. Ederson. Bernardo Silva. Oland. ¡Qué bien que entrada! ¡Qué excelente jugada! Se viene y no deja de avanzar. ¡Gracias! ¡Con ella te ruine! Todo lo que le fue, las intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos delante. ¡No! ¡Vol sete! ¡La pelota se fue, la pelota! ¡La pelota se fue, la pelota! ¡Vol sete! ¡No! ¡No! ¡Mucho verde! de mucho camino libre por Mbappé va a ser de las suyas se han ido volando 45 minutos con el simbato final descanso un saludo se viene el Real Madrid en el segundo tiempo con un solo objetivo empatar este partido se van a quedarse con el mismo vamos Madrid alla Madrid no de mano ponemos la fila ahora le insomnio ¡No, no, no! que esto puede ser peligroso le toca Pelica hasta ahí no más llegó el peligro un bote controla la mocha el cuadro merengue un compudo en el fondo ese va para Vinicius despican pero ahí está latente el peligro le va a pegar, le va a pegar sube una nueva atrapada más en las estadísticas el Manchester City que decide hacer un cambio pelota que va a dar ya con ganas no es la mejor manera de protegerse está superando fácilmente la marca y está por el espote Garana ayuda en el bloqueo ahí va a meter el córner un parche pero no está solucionando nada de aquí en más 30 minutos le queda en el partido el partido Mbappé le toca Pelica va buscando el embate el peligro hasta ahí llegó podrá aprovechar esta recuperación se escapa de su marca directo fácil sin computaciones sin computaciones Rodrigo Bernardo Silva Oland De Bruyne Doku 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 Bola que va a tener Bola Bola Misuchense Muy buena intervención En 20 minutos se termina todo Ahí lo juega Vinicius que error tan grave la perdieron en un lugar impensado aplauso para este machacho que acaba de recuperarla en su área y ahora se va a lanzar de 100 farinados el ataque la tendrá le ha quedado cerca Doku le ha quedado cerca Doku Brigitte la adquiro Rodrigo le toca Pelica este pase que promete mucho fantástico como lo curta Luis Luis Rodrigo De Bruyne entró bien para recuperar la pelota de Bruyne de Bruyne Aplaudimos señores a la figura del narco del Real Madrid ha salvado a su equipo del segundo gol queda muy poquitos minutos para el final y el Madrid no tiene ni esperanza de empatar una gran atajada pero acá hay que probar el carácter va imposible pasar va imposible pasar cubre bien esa pelota buscan recuperarla, levantan la presión pierde la posición el Manchester City atento a que el empate puede venir en este ataque el que ha bloqueado la pelota de Cicintro ha bloqueado la pelota de Cicintro y tendremos en una cicinóre vamos a pegar desde la batera un enfrentazo de Fiade todo gracias a la muy buena presión defensiva vamos a ver Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Bernardo Silva. Jack Redis. Se ha terminado el partido del Manchester City. Se consagra campeón de la UEFA Champions League. Tremendo final acabamos de ver, Bernardo. Qué lindo que es este espectáculo que más me da. Vale mucho para cualquier equipo europeo, pero sobre todo para este equipo. Lo van a festejar y seguro que esto va a durar por mucho tiempo. Los mayores recuerdan lo difícil que es conseguir este tipo de resultados. Y no es para menos, Bernardo. Este día no se olvide más. Y la UEFA Champions League llega a un punto cúlmine. Va a tener dueño dentro de poco. Esta vez es el conjunto de Manchester City. No puedo sino decir que el justo, merecedor de este reconocimiento. Dónde más un camino para llegar a este Olimpo. Un camino sinuoso, espinado, espinado también. Y tiene ahora su gran premio, la gran recompensa. Bernardo, está claro. El sitio fue el que me dijo a Juan 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 Juan. Que no podemos negar su supremacía. Ahora también hay que tener palabras de la educación. Que lo dejó todo, que estuvo muy cerquita, pero no le alcanzó. Ahora sí, el trabajo fue muy difícil. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olvide que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer. Quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. Y ahí nos tenemos. Un apóstol por la victoria. Señoras y señores, el nuevo campeón de la UEFA Champions League. El Manchester City con el grupo festejando. Ahí lo tenés, Fernando. Las estrellas que confió en Europa. Mi alegría. En el ámbito de Navidad. Más!! Como si están enmetro de lauição.